Hola, soy Samuel Rodríguez, uno de los estudiantes del Liceo Jorge Hindo, de la Comuna de Quilicora. Hoy estamos en uno de los días más importantes del Liceo, el Día de la Juventud y de los Derechos Humanos. Acompáñenme en la siguiente nota. En la ocasión se efectuó una entretenida mesa redonda en la que los estudiantes del colegio debatieron junto con profesores y apoderados sobre la importancia del respeto a estos derechos fundamentales para todas las personas. Y aquí yo entiendo que Chile es un país muy, muy, muy esforzado en un cambio. Pero, ¿quién nos da eso? Los jóvenes. Porque nos quieren cambiar. Ellos son los que nos quieren. ¿Qué te pareció lo que acabamos de hacer? Yo digo que fue una buena reunión de lo que hicimos, de lo que hablamos, porque compartimos varias ideas, diferentes opiniones, cada quien nos piense igual. Pero le dimos fin o pudimos concluir lo que hablábamos. Y yo creo que esto nos podría ayudar a una mejor convivencia en el colegio y afuera del colegio también. Tú sales de tu casa, no sabes si vuelves, no vuelves, no hay comida, no hay medicinas, la gente se está muriendo de hambre. ¿Has sentido que han respetado sus derechos? Sí, mucho. Porque todo lo que yo frecuente, todos son respetuosos, amables y todas las cosas, etc. Son muy amables conmigo, pero no sé de los demás. Esta fue la celebración de los derechos humanos aquí en el Liceo Jorge. Muchas gracias.